13 de enero. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban este saludo lleno de amor, de alegría por el don de la vida, por el don de la fe. Ánimo, hijos, griten a Dios, que el que les castigó se acordará de ustedes. El que trajo sobre ustedes el castigo les trará con la redención, la eterna alegría, sí, aquella que nadie nos puede arrebatar. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado a los magos por una estrella, sea comprendido por nuestras mentes cada vez con mayor profundidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero comprender cada día más ese misterio de su amor manifestado al mundo entero. Espero que estés bien. Hermanos, temamos no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. Hoy la carta a los hebreos en el capítulo 4 nos habla del descanso de Dios, pero yo vengo saliendo de uno de la noche y tengo que despertarme con un sorbito de café. Oh, qué bien. También me despierta esta buena noticia. Que nosotros recibimos un mensaje que y nos hemos adherido a la fe, pero también podemos poner en riesgo no entrar en ese descanso de Dios. Bueno, si hay que trabajar todavía, como estamos hablando de descanso, mi Dios. No es que todos los días hemos de trabajar como Dios lo hizo, pero también hubo un séptimo día en donde Dios descansó, dice la Biblia, de todo el trabajo que había hecho. Lo cita la carta a los hebreos. ¿Y qué? ¿Qué esperamos nosotros en ese descanso? ¿Y cuándo va a ser ese descanso? Pues yo siento que ese descanso será en la vida futura, pero ya también lo es. En esa tranquilidad de conciencia, en esa alegría interior de saber que somos salvos por Dios, pero que nuestras buenas obras nos permiten cada día acercarnos más a él. Pero también definitivamente que hay quienes no entrarán en su descanso por más que se cansen. No podemos cansar quizás en muchas cosas, pero una sola cosa es importante. Dios, yo le pido que todas las obras, los proyectos, las actividades no absorban esa conexión y no me hagan perder esa finalidad de todo lo que hago, que es el bien, el amor, la vida. Ayer en la tardecita llegaron unas hermanas indígenas de la montaña, cada una con hijos, pero los dejaron en casa, vinieron a vender sombreros, vinieron a buscar comida, vinieron a buscar medicina y esperanza. Estaban cansadas y yo pensé, ellas merecen ese descanso de Dios, esas madres que tanto trabajan. No olviden las acciones de Dios, nos dice el Salmo 77, y por eso yo a nada le tengo miedo porque tengo al Señor. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, Nada es imposible para el Señor. No hay barrera. No hay obstáculo que no podamos superar. Es lo que nos muestra Marcos 2, del 1 al 12. En Cafarnaún estaba Jesús. Estaba en casa. Acudieron tanta gente que no quedaba sitio, ni siquiera en la puerta. Pero como se dice que cuando una puerta se cierra, ventanas se abren u otras puertas se abren. En este caso fue una ventana o puerta abierta en el techo. Él les proponía la palabra, pero le metieron a un paralítico así con sogas después de haber abierto el techo. Porque nada hay imposible para Dios, pero tenemos que buscarlo. El que busca, encuentra. El que toca la puerta, se le abre. Al que pide, se le dará. Y en este caso hay que admirar dentro de este mensaje, de esta enseñanza, la ayuda que le dieron a esas cuatro personas que no se mencionan quiénes son, pero que fueron fundamentales para la liberación, para la sanación de este hombre. Viendo Jesús la fe, una fe demostrada por el esfuerzo, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Le dice hijo, tomando una posición de padre, porque de verdad es que somos hijos de Dios y por ende somos padres de los que nos necesitan. Todos somos padres. Así cuando a mí me dicen padre, digo bien. Y cuando me dicen Roberto, lo que sea, también está bien. Porque todo aquel que ama y quiere el bien de los demás también ejerce y prolonga la paternidad de Dios. Tus pecados te quedan perdonados. Qué escándalos. Ahí estaban los escribas. Solamente, bueno, decían este está blasfemando. Eso se puede entender también en su mentalidad. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo uno, Dios. Claro que sí, de acuerdo. Él es el único que puede perdonar y sanar. Así que luego a renglón seguido, Jesús le dice tus pecados te son perdonados y también levántate y anda. Las dos cosas fueron fáciles para Jesús. Perdonar el pecado y levantarlo, porque para Jesús, para Dios o el hombre se sana completamente desde dentro o no se sana. Podemos estar sanitos caminando por las calles, pero enfermos por dentro. Levántate, porque eso es lo que hay que hacer cuando tenemos una caída, una depresión, una situación difícil, hasta un pecado. Hay que levantarse, se coge tu camilla y vete a tu casa. La camilla quedó allí a la vista de todos y se abrió paso. Ahora sí tuvo que salió por la puerta. La gente tuvo que quitarse. Todos daban gloria a Dios, al igual que yo. Hoy doy gloria a Dios porque nunca he visto un día como el que Dios me regala hoy. Dios me regala hoy. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír. Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. Yo sé que tú en ella estás. Me miras un Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amor. El joven su ilusión de amar y el niño su cantor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Yo quiero hoy seguir luchando, sirviendo a los demás y que pueda latir en mí la fuerza del Espíritu. Esa fuerza que nos impulsa siempre a hacer el bien. Como deseo que la humanidad esté mejor, que nos arrepintamos de los pecados, que seamos hermanos unos de otros, que podamos luchar para sanar las heridas y para igualar las diferencias que hay entre los seres humanos. Te deseo tanta salud, mucho bien. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.